Era hace una vez un sembrador Y salió a sembrar, a sembrar su semilla Era hace una vez un sembrador Y salió a sembrar, a sembrar su semilla Y una cayó junto al camino Pero vinieron las aves y se la comieron Y otra parte cayó en pedagales Y como no tenía raíz el sol la secó Era hace una vez un sembrador Y salió a sembrar, a sembrar su semilla Era hace una vez un sembrador Y salió a sembrar, a sembrar su semilla Y una cayó entre los espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Y otra parte cayó en buena tierra Nació y pronto creció y dio muchos frutos El sembrador es quien siembra la palabra Y la semilla y la semilla Y la semilla es la palabra de Dios Y en el tiempo de angustia y dolor Y en el tiempo de angustia y dolor se apartan de Dios Y lo que están entre los espinos Ellos fueron ahogados Y por el engaño, riqueza y afán y placer en esta vida Pero una semilla cayó en buena tierra Son los que oyen la palabra Son los que oyen la palabra y la retienen Ellos darán muchos frutos con perseverancia Y producen a 160 y 30 por uno Amigos, escuchas la palabra Abre tu corazón, revela en tu mente y corazón Y darás muchos frutos, hermano Que conoces la palabra Prepara tu semilla Prepara tu semilla Para hacer tu buen sembrador Y des muchos frutos El sembrador es quien siembra la palabra Y la semilla es la palabra de Dios Los que sembraron con lágrimas Con riego y huellos cegarán Ir andando y llorando el que lleva Esta preciosa semilla Amigos, escuchas la palabra Abre tu corazón, revela en tu mente y corazón Y darás muchos frutos, hermano Que conoces la palabra Prepara tu semilla Para hacer tu buen sembrador Y des muchos frutos Amigos, escuchas la palabra Amigos, escuchas la palabra Amigos, escuchas la palabra